hola muy bienvenidos a este su canal déjateleo mi nombre es jacira y me siento muy feliz de que estén ustedes acá muchas gracias por apostar a esta propuesta de que seamos más leyendo si aún no lo hacen les voy a pedir por favor que activen la campanita de esta manera ustedes ya están suscritos a este canal apoyan al desarrollo del mismo y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura recuerden que si ustedes escriben y desean dar a conocer sus letras pueden enviarme un email nos ponemos de acuerdo y para mí será un placer leerlas continuamos con la lectura del libro mujeres que corren con los lobos vamos a la continuación de el capítulo número 6 pónganse cómodos y déjenles leo la madre derrumbada al final la mamá pata ya no puede soportar el acoso que sufre el hijo que ella ha traído al mundo pero lo más revelador es que ya no puede tolerar el tormento que ella misma le causa a la comunidad como consecuencia de sus intentos de proteger a su extraño hijo y entonces se derrumba y le grita al patito ojalá te fueras de aquí y el desventurado patito se va cuando una madre se derrumba psicológicamente significa que ha perdido el sentido de sí misma puede ser una malvada madre narcisista que se considera con derecho a ser una niña pero lo más probable es que se haya visto separada del yo salvaje y se haya derrumbado debido al temor a una amenaza real de carácter psíquico o físico cuando las personas se derrumban suelen resbalar hacia uno de los tres estados emocionales siguientes un lío están confusas un revolcadero creen que nadie comprende debidamente su tormento o un pozo una repetición de una antigua herida a menudo una injusticia no reparada y para la que nadie pagó cometida con ella en su infancia para conseguir que una madre se derrumbe hay que provocar en ella una división emocional desde tiempo inmemorial el medio más utilizado ha sido el de obligarla a elegir entre el amor a su hijo y el temor al daño que la aldea puede causarles a ella y a su hijo si no se atiende a las reglas en la decisión de sophie de williams tirón la heroína sophie es una prisionera en un campo de exterminio nazi comparece ante la presencia del comandante nazi con sus dos hijos en brazos el comandante la obliga a elegir cuál de sus hijos se salvará y cuál de ellos morirá diciéndole que si se niega a hacerlo ambos niños morirán aunque semejante elección sea impensable se trata de una opción psíquica que las madres se han visto obligadas a hacer a lo largo de los siglos cumple las reglas y mata a tus hijos o atente a las consecuencias y así sucesivamente cuando una madre se ve obligada a elegir entre su hijo y la cultura nos encontramos en presencia de una cultura terriblemente cruel y desconsiderada una cultura que exige causar daño a una persona para defender sus propios preceptos es verdaderamente una cultura muy enferma esta cultura puede ser aquella en la que vive la mujer pero lo más grave es que también puede ser la que ella lleva consigo en el interior de su mente hay innumerables ejemplos literales de ello en todo el mundo y algunos de los más infames se dan en el continente americano donde ha sido tradicional obligar a las mujeres a separarse de sus seres queridos y de las cosas que aman en el siglo 18 19 y 20 hubo la larga y espantosa historia de la ruptura de las familias obligadas a someterse a la esclavitud en los últimos siglos las madres han tenido que entregar sus hijos a la patria en tiempo de guerra y encima alegrarse de ello las forzadas repatriaciones se siguen produciendo hoy día en todo el mundo y en distintas épocas se ha prohibido a las mujeres amar y dar cobijo a quien ellas quieren y en la forma que deseen una de las operaciones contra la vida espiritual de las mujeres de la que menos se habla es la de millones de madres solteras en todo el mundo incluso en eeuu que sólo en este siglo se han visto obligadas por la moral dominante a ocultar su condición a esconder a su hijo o bien a matarlos o a renunciar a ellos o vivir mal bajo una falsa identidad como ciudadanas humilladas y privadas de todo derecho durante muchas generaciones las mujeres han aceptado el papel de seres humanos legitimizados a través de su matrimonio con un hombre se han mostrado de acuerdo en que una persona no es aceptable a menos que así lo decida un hombre sin la protección masculina la madre es vulnerable es curioso que en el patito feo el padre se le mencione sólo una vez cuando la madre está empollando el huevo del patito feo y se queja del comportamiento del padre de sus crías el muy bribón no ha venido a visitarme ni una sola vez durante mucho tiempo en nuestra cultura lamentablemente y por distintas razones el padre no ha podido o no ha querido por desgracia estar disponible para nadie ni siquiera para sí mismo se podría decir con razón que para muchas niñas salvajes el padre era un hombre derrumbado una simple sombra que todas las noches se colgaba en el armario junto con su abrigo cuando una mujer tiene en el interior de su psique o en la cultura en la que vive la imagen de una madre derrumbada suele dudar de su propia valía puede pensar que el hecho de escoger entre la satisfacción de su exigencia externa y las exigencias de su alma es una cuestión de vida o muerte puede sentirse como una atormentada forastera que no pertenece a ningún lugar lo cual es relativamente normal en un exiliado pero lo que en modo alguno es normal en sentarse a llorar sin hacer nada al respecto hay que levantarse e ir en busca del lugar al que uno pertenece para un exiliado este siempre el siguiente paso y para una mujer con una madre derrumbada en su interior es el paso esencial la mujer que tiene una madre derrumbada debe negarse a convertirse en lo mismo la madre niña o la madre no mimada la imagen representada por la mamá pata del cuento es como se puede ver muy ingenua y poco sofisticada la clase más habitual de madre frágil es con mucho la de la madre no mimada en el cuento la que tanto insistía en tener hijos es la que más tarda se aparta de su hijo hay muchas razones por las cuales un ser humano o una madre psíquica se puede comportar de esta manera se puede tratar de una mujer que no ha sido mimada puede ser una madre frágil muy joven o muy ingenua desde un punto de vista psíquico puede estar psíquicamente lastimada hasta el extremo de considerarse indigna de ser amada incluso por un niño puede haber estado tan torturada por su familia y su cultura que no se considere digna de tocar la orla del arquetipo de la madre radiante que acompaña a la nueva maternidad como se ve no hay vuelta de hoja a una madre se la tiene que mimar para que mime a su vez a sus hijos a pesar de que una mujer tiene un inalterable vínculo espiritual y físico con sus hijos en el mundo de la mujer salvaje e instintiva esta no se convierte por sí sola de golpe y por razo en una madre temporal plenamente formada en tiempos antiguos las cualidades de la naturaleza salvaje se solían transmitir a través de las manos y las palabras de las mujeres que cuidaban a los jóvenes madres sobre todo las madres primerizas llevan dentro no una experta anciana sino una madre niña una madre niña puede tener cualquier edad 18 40 y tantos da lo mismo todas las madres primerizas son madres niñas al principio una madre niña es lo bastante mayor como para tener hijos y sus buenos instintos siguen la dirección apropiada pero precisa de los cuidados de una mujer de más edad o de unas mujeres que le estimulen la animen y la apoyen en el cuidado de sus retoños durante siglos este papel ha estado reservado a las mujeres más viejas de la tribu de la aldea estas madres diosas humanas que posteriormente fueron relegadas por las instituciones religiosas al papel de madrinas constituían un sistema nutritivo esencial de hembra a hembra que alimentaba a las más jóvenes madres en particular enseñándoles cómo alimentar a su vez la psique y el alma de sus hijos cuando el papel de la madre diosa se intelectualizó un poco más el término madrina pasó a significar una persona que se encargaba de que el niño no se apartara de los preceptos de la iglesia muchas cosas se perdieron en esta transmigración las ancianas eran las depositarias de una sabiduría y de un comportamiento que podían transmitir a las jóvenes madres las mujeres se transmiten esta sabiduría las unas a las otras con las palabras pero también por otros medios una simple palabra una mirada un roce de la palma de la mano un murmullo o una clase especial de afectuoso abrazo son suficientes para transmitir complicados mensajes acerca de lo que se tiene que ser y el cómo se tiene que ser el yo instintivo siempre bendice y ayuda a las que vienen detrás es lo que ocurre entre las criaturas sanas y los seres humanos sanos de esta manera la madre niña cruza el umbral del círculo de las madres maduras que lo acogen con bromas regalos y relatos este círculo de mujer a mujer era antaño el dominio de la mujer salvaje y el número de afiliadas era ilimitado cualquiera podía pertenecer a él pero lo único que nos queda hoy día de todo eso es el pequeño vestigio de la fiesta que suele preceder al nacimiento de un niño y en la que todos los chistes sobre partos los regalos a la madre y los relatos de carácter escatológico se concentran en unas dos horas de las cuales una mujer no podría volver a disfrutar a lo largo de toda su vida de madre en casi todos los países industrializados actuales la joven madre pasa por el embarazo y el parto e intenta cuidar de su hijo en solitario es una tragedia de enormes proporciones puesto que muchas mujeres son hijas de madres frágiles madres niñas y madres no mimadas es muy posible que posean un estilo interno de cuidados maternales parecido al de sus madres es muy probable que la mujer que tiene en su psique la imagen de una madre niña o una madre no mimada o que la tiene glorificada por la cultura y conservada en activo en la familia experimente presentimientos ingenuos falta de experiencia y sobre todo un debilitamiento de la capacidad instintiva de imaginar lo que ocurrirá dentro de una hora una semana un mes uno cinco o diez años la mujer que lleva dentro una madre niña adopta el aire de una niña que se la quiere dar de madre la mujer que se encuentra en esta situación suele poner de manifiesto una actitud generalizada de viva todo una variedad de hiper maternalismo en la que se esfuerzan por hacerlo todo y serlo todo para todo el mundo no pueden guiar ni apoyar a sus hijos pero al igual que los hijos del granjero del patito feo que se alegran tanto de tener aquella criatura en la casa pero no saben prodigarle los cuidados que necesita la madre niña acaba dejando a su hijo sucio y ha peleado sin darse cuenta la madre niña tortura a sus hijos con varias modalidades de atención destructiva y en algunos casos por falta de la necesaria atención a veces la madre frágil es a su vez un cisne que ha sido criado como unos patos no ha conseguido descubrir su verdadera identidad lo bastante temprano como para que sus hijos se puedan beneficiar de ello después cuando su hija tropieza con el gran misterio de la naturaleza salvaje de lo femenino en la adolescencia ella también experimenta punzadas de identificación e impulsos de cisne la búsqueda de identidad por parte de la hija puede dar lugar al comienzo de un viaje virginal de la madre en busca de su yo perdido entre madre e hija habrá por tanto en el sótano de la casa dos espíritus salvajes dándose la mano en espera de que los llamen desde arriba estas son por consiguiente las cosas que pueden torcerse cuando la madre se ve apartada de su naturaleza instintiva pero no hay que suspirar demasiado fuerte ni durante demasiado tiempo pues todo eso tiene remedio la madre fuerte la hija fuerte el remedio consiste en mimar amorosamente a la joven madre que uno lleva dentro lo cual se consigue por medio de mujeres del mundo exterior más sabias y maduras preferentemente templadas con el acero y robustecidas por el fuerte del pasado que han tenido que superar cualquiera que sea el precio que se tenga que pagar incluso hoy día sus ojos ven sus ojos oyen sus lenguas hablan y son amables aunque hayas tenido la madre más maravillosa del mundo es posible que al final llegues a tener más de una tal como tantas veces les he dicho a mis hijas sois hijas de una madre pero con un poco de suerte tendréis una de más y entre ellas encontráis que casi todos todos la necesitáis sus relaciones con todas las madres serán probablemente de carácter progresivo pues la necesidad de guía y de consejo nunca termina ni conviene que termine desde el punto de vista de la profunda vida creativa de la mujer las relaciones entre las mujeres tanto si son entre mujeres que comparten la misma sangre como si son entre compañeras psíquicas entre analistas y paciente profesora y alumna o almas gemelas son relaciones de parentesco de la máxima importancia aunque algunos de los que escriben sobre psicología en la actualidad afirmen que el abandono de la matriz materna es una hazaña que si no se cumple contamina para siempre la mujer y aunque otros digan que el desprecio hacia la propia madre es algo beneficioso para la salud mental del individuo en realidad la imagen y el concepto de la madre salvaje no se puede ni se debe abandonar jamás pues la mujer que lo hace abandona su naturaleza profunda la que contiene toda la sabiduría todas las bolsas y las semillas todas las agujas para remendar todas las medicinas para trabajar y descansar amar y esperar más que deshacernos de la madre nuestra intención tiene que ser la de buscar a una madre sabia y salvaje no estamos y no podemos estar separadas de ella nuestra relación con esta madre espiritual tiene que girar incesantemente tiene que cambiar incesantemente y es una paradoja esta madre es la escuela en la que hemos nacido una escuela en la que somos simultáneamente alumnas y profesoras durante toda la vida tanto si tenemos hijos como si no tanto si cultivamos el jardín como si cultivamos la ciencia o el vibrante mundo de la poesía siempre tropezaremos con la madre salvaje en nuestro camino hacia otro lugar y así tiene que ser pero qué decir de la mujer que ha pasado realmente por la experiencia de una madre destructiva en su infancia por supuesto que este periodo no se puede borrar pero se puede suavizar no se puede endulzar pero ahora se puede reconstruir debidamente y con toda su fuerza no es la reconstrucción de la madre interior lo que tanto asusta muchas sino el temor de que haya muerto algo esencial algo que jamás podrá volver a la vida algo que no recibió alimento porque la madre sí que estaba muerta a estas mujeres les digo que que se tranquilicen porque no están muertas ni moralmente heridas tal como ocurre en la naturaleza el alma y el espíritu cuentan con unos recursos sorprendentes como los lobos y otras criaturas el alma y el espíritu pueden vivir con muy poco y a veces pueden pasarse mucho tiempo sin nada para mí este es el milagro más grande que puede haber una vez yo estaba trasplantando un seto vivo de alilas un gran arbusto había muerto por misteriosas razones pero los demás estaban cubiertos de primavera primaverales flores moradas cuando los saqué de la tierra el arbusto muerto crujía como las quebradizas cáscaras de los cacahuates y descubrí que su sistema de raíces estaba unido a los de las restantes lilas vivas que broteaban toda la valla pero lo más sorprendente fue descubrir que el arbusto muerto era la madre sus raíces eran las más viejas y fuertes todos sus hijos mayores se encontraban de maravilla a pesar de que ella estaba patas arriba por así decirlo las lilas se producen con el llamado sistema de chupón por lo que cada árbol es un vástago del progenitor inicial con este sistema si la madre falla el hijo puede sobrevivir esta es la pauta y la promesa psíquica para las mujeres que no han tenido cuidados maternales o han tenido muy pocos y también para aquellas cuyas madres las han torturado aunque la madre caiga aunque no tengan nada que ofrecer la hija se desarrolla crecerá independientemente y prosperará las malas compañías el patito feo va de un lado para otro en busca de un lugar donde descansar aunque el instinto que nos indica dónde tenemos que ir no esté plenamente desarrollado el instinto que nos induce a seguir vagando hasta encontrar lo que necesitamos se mantiene intacto no obstante en el síndrome del patito feo hay veces que una especie se convierte en patología uno sigue llamando las puertas que no debe a pesar de constarle que no tendrá que hacerlo cuesta imaginar que una persona pueda saber qué puertas son las equivocadas cuando nunca ha sabido lo que era una puerta apropiada sin embargo las puertas equivocadas son las causantes de que una persona se vuelva a sentir una vez más una proscrita esta búsqueda del amor en todos los lugares equivocados es la reacción al exilio cuando una mujer recurre a una conducta compulsiva y repetida repitiendo una y otra vez un comportamiento que no la satisface y que provoca declive en lugar de una prolongada vitalidad para aliviar su exilio lo que hace en realidad es causarse más daño pues no se cura la herida inicial y en cada una de sus incursiones se producen nuevas ideas y nuevas heridas es algo así como aplicarse una ridícula medicina en la nariz cuando uno se ha hecho un corte en el brazo las distintas mujeres eligen distintas clases de medicinas equivocadas algunas eligen las que son visiblemente equivocadas como las malas compañías o los vicios y capricios perjudiciales o nocivos para el alma cosa que primero elevan a la mujer y después la derriban al suelo en menos de lo que canta un gallo las soluciones de estas opciones equivocadas son varias si la mujer pudiera sentarse y contemplar su corazón vería en él la necesidad de que se reconocieran aceptar respetuosamente sus cualidades sus dotes y sus limitaciones por consiguiente para empezar a curarte deja de engañarte pensando que un pequeño placer equivocado te curará la pierna rota di la verdad acerca de tu herida y entonces comprenderás el remedio que tienes que aplicar no llenes el vacío con lo que te resulte más fácil o lo que tenga más a mano espera encontrar la medicina adecuada la reconocerás porque tu vida será más fuerte y no más débil lo que no parece correcto como el patito feo un forastero aprende a mantenerse apartado de las situaciones en las que aunque no actúe correctamente no lo parezca el patito por ejemplo sabe nadar muy bien pero no da esa impresión una mujer puede ofrecer un aspecto correcto pero no sabe actuar correctamente hay muchos dichos acerca de las personas que no pueden disimular lo que no son o lo que son y en su foro interno no lo desean desde el tejano oriental por mucho que lo disfraces no lo podrás sacar de paseo al español aunque la mona se vista de seda mona se queda en el cuento el patito empieza a comportarse como si fuera tonto es uno de esos que no nace o no hace nada a derechas echa polvo sobre la mantequilla y cae en el tonel de harina pero no sin antes haber caído en la jarra de leche todos hemos tenido momentos así todo lo hacemos al revés intentamos arreglarlo y todavía es peor al patito no se le ha habido perdido nada de aquella casa pero ya vemos lo que ocurre cuando uno está desesperado acude donde no debe y hace lo que no debe tal como decía uno de mis queridos colegas difuntos no pueden darte leche en la casa del carnero aunque es útil tender puentes incluso con los grupos a los que uno no pertenece es importante procurar ser amable también es impredecible imprescindible no esforzarse demasiado y no creerse demasiado que si una se comporta como debe y consigue ocultar todas las comezones y crispaciones de la criatura salvaje conseguirá parecer una dama amable reservada mudosa y circunspecta esta clase de comportamiento y este afán del ego de encontrar un lugar a toda costa es el que corta la conexión con la madre salvaje de la psique en tal caso en lugar de una mujer vital nos queda una mujer sin garras nos queda una nerviosa comedida y bien intencionada mujer que se muere de ganas de ser buena pues no es mucho mejor mucho más elegante e infinitamente más espiritual ser lo que se es y tal como se es y dejar que los demás sean también lo que son el sentimiento paralizado la creatividad paralizada las mujeres afrontan el exilio de otras maneras como el patito que se queda atrapado en el hielo del estanque ellas también se congelan lo peor que puede ser una persona es congelarse la frialdad es el beso de la muerte de la creatividad de la relación y de la vida algunas mujeres se comportan como si el hecho de mostrarse frías fuera una hazaña pero no lo es es un acto de cólera defensiva en la psicología arquetípica mostrarse frío equivale a carecer de sentimientos hay cuentos acerca del niño congelado del niño que no podía sentir de los cadáveres congelados en el hielo a lo largo de un periodo en el que nada se podía mover nada se podía convertir en nada y nada podían hacer estar congelado significa en un ser humano carecer deliberadamente de sentimientos especialmente hacia la propia persona pero también y a veces más todavía hacia los demás aunque se trate de un mecanismo de autoprotección es algo muy duro para la psique espiritual pues el alma no responde a la frialdad sino al calor una actitud helada apaga el fuego creado de una mujer inhibe la función creadora se trata de un problema muy serio pero el cuento nos da una idea el hielo se tiene que romper y el alma se tiene que secar del frío glacial por ejemplo cuando los escritores se sienten muy secos saben que la mejor manera de mojarse es escribir en cambio si se quedan paralizados en el hielo no podrán escribir hay pintores que se mueren del deseo de pintar pero se dicen largo de aquí tu obra es estrambótica y fea hay muchos artistas que aún no han conseguido afianzarse o que son muy expertos en el desarrollo de su existencia creativa y que sin embargo cada vez que toman la pluma el pincel las cintas el guión oyen una voz que les dice no eres más que un incordio tu obra es marginal y totalmente inaceptable porque tú mismo eres marginal e inaceptable dónde está pues la solución haz lo que hace el patito feo sigue adelante por mucho que te cueste toma la pluma acércala a la página y deja de gimutear escribe toma el pincel y para variar se dura con tu propia persona y pinta bailarinas poneos la túnica holgada ataos cintas en el pelo en la cintura y en los tubillos y decirle al cuerpo que empiece a partir de ahí bailad actriz comediógrafo poeta músico quien quiera que seáis deja de hablar no digáis una sola palabra más a no ser que seáis cantante encerraos en una habitación con un techo o en un claro del bosque bajo el cielo dedicaos a vuestro arte por regla general una cosa que no puede congelarse si se mueve moveos pues no dejáis de moveos el forastero de paso aunque en el cuento el granjero que se lleva el patito a casa parece un artificio literario para adornar el relato y no un leitmotiv arquetípico acerca del exilio el episodio contiene una idea que me parece interesante la persona que quizás nos saque del hielo y que tal vez nos pueda liberar psíquicamente de nuestra falta de sentimientos no va a ser necesariamente las que nos corresponda podría ser como en el cuento uno más de esos magníficos pero fugaces acontecimientos que aparecieron cuando menos lo esperábamos un acto de bondad de un forastero de paso he aquí otro ejemplo de el alimento de la psique que se produce cuando una persona se encuentra al límite de sus fuerzas y ya no puede resistir en tal caso algo que nos reconforta aparece como llovido del cielo para ayudarnos y después se pierde en la noche dejando a su paso una estela de duda era un ser humano o un espíritu podría ser una repentina ráfaga de suerte que cruza la puerta llevando consigo algo muy necesario podría ser algo tan sencillo como una tregua una disminución de la presión un pequeño espacio de descanso y reposo ahora no estamos hablando de un cuento de hada sino de la vida real cualquier cosa que sea se trata de un momento en el que el espíritu de una u otra forma nos obliga a salir fuera nos muestra el pasadizo secreto el escrondijo la ruta de la huida y esta aparición cuando nos sentimos abatidos y tormentosamente oscuras u oscuramente serenas es lo que nos empuja a través del pasadizo hacia el siguiente paso la siguiente fase del aprendizaje de la fuerza del exilio el don del exilio si has intentado encajar en algún molde y no lo has conseguido probablemente has tenido suerte es posible que seas una exiliada pero has protegido tu alma cuando alguien intenta repetidamente encajar y no lo consigue se produce un extraño fenómeno cuando la proscrita es rechazada cae directamente en los brazos de su verdadero pariente psíquico que puede ser una materia de estudio una forma artística o un grupo de persona es peor permanecer en el lugar que no nos corresponde en absoluto que andara perdida durante algún tiempo buscando el parentesco psíquico y espiritual que necesitamos jamás es un error buscar lo que uno necesita jamás toda esta torsión y esta tensión tienen una utilidad el exilio consolida y fortalece en cierto modo al patito aunque se trata de una situación que no le desearíamos a nadie por ningún motivo su efecto es similar al del carbón natural puro que sometido a presión produce diamantes y al final conduce a una profunda magnitud y claridad de la psique es algo así como un procedimiento alquímico en el que la sustancia base del plomo se golpea y se aplana aunque el exilio no sea deseable por gusto contiene una inesperada ventaja pues sus beneficios son muy numerosos los golpes que se reciben eliminan la debilidad y los gimoteos agudizan la visión incrementan la intuición otorgan el don de una perspicacia capaz de observación y una perspectiva que los que están dentro jamás pueden alcanzar aunque el exilio tenga aspectos negativos la psique salvaje lo puede soportar pues acrecienta nuestro anhelo de liberar nuestra verdadera naturaleza y nos induce a desear una cultura acorde con ella el anhelo y el deseo hacen por sí solos que una persona siga adelante hace que una mujer siga buscando y en caso de no lograrlo encontrar una cultura apropiada hace que ella misma se la construya lo cual es muy bueno pues si la construye un día aparecerán misteriosamente otras mujeres que llevan mucho tiempo buscando y proclamarán con entusiasmo que era eso lo que tanto ansiaban encontrar y 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 Gracias.